En las últimas horas se conoció que se encuentra en segundo debate del proyecto de acuerdo que rebajaría la tarifa del alumbrado público en la ciudad. En entrevista en Enlace Radio, el alcalde Alfonso El Haas se refirió a este proyecto que él considera es el resultado de un reclamo popular. Nosotros hicimos un estudio tarifario del alumbrado público de la ciudad, porque nos comprometimos con el Consejo, nos comprometimos con la ciudad para que se evaluara técnica y financieramente si era posible bajar la tarifa del alumbrado público, que es un reclamo popular. Yo creo que no hay una sola persona en Barranca Bermeja que no quiera que baje el servicio público, tanto energía como alumbrado. El de energía no está en nuestras manos, está en la CREC en Bogotá, pero el de alumbrado sí. Hicimos el estudio y el estudio dijo, sí, se le puede bajar a todos los barranqueños, absolutamente a todos, y además a los comerciantes, que es más de la mitad de los que facturan hasta 5.000 kilovatios. Sin embargo, el alcalde distrital señaló que en la realización del segundo debate que se realizó en la noche de este jueves, varios concejales habrían saboteado la sesión, impidiendo que se aprobara el proyecto. El estudio dijo eso, llevé el estudio al consejo. El consejo el día sábado aprobó en comisión, en primer debate, esa proposición, y en la noche de ayer, que era el segundo debate, para que quedara aprobado, varios concejales se levantaron de la mesa, sabotearon la sesión, se fueron y se suspendió la sesión, se terminó la sesión y se citó nuevamente para el día de hoy. Algo que nos llena de sorpresa, porque los escucha todos en campaña diciendo que hay que bajar el alumbrado, todo Barranca Bermeja pide que se baje el alumbrado. Entonces, entregamos un estudio que dice que hay que bajar el alumbrado y sorpresivamente anoche no lo votaron. Además, se le solicitó, tanto a la empresa de alumbrado, al concesionario, como a la interventoría, que se pronunciaran a favor o en contra del estudio y ya se pronunciaron, y el pronunciamiento también está colgado en la página y no hay oposición por parte de ellos. Entonces, ¿cuál es la oposición? ¿Quién es el que está llamando para decir no le bajen al alumbrado público en Barranca Bermeja? Si todas las familias se van a ver beneficiarias, si el comercio de Barranca Bermeja, que es el que genera empleo, está ahí. Así que, barranqueños, a las 4 de la tarde en el Consejo de Barranca Bermeja. De acuerdo con el primer mandatario de los barranqueños, este proyecto buscaría reducir hasta un 25% la tarifa del alumbrado público de todos los hogares del distrito. Reduce a todos, no hay uno solo, no hay una sola familia barranqueña que no le baja el alumbrado público, entre el 20% y el 25% de la tarifa, pero además le rebaja a más de la mitad de los comerciantes de Barranca Bermeja el 20% de la tarifa. Una cosa que es absolutamente impactante dentro del bolsillo de las familias de Barranca Bermeja y que sorpresivamente yo anoche quedé realmente en shock porque yo no escuché a ningún concejal en campaña diciendo subamos el alumbrado público, todo lo contrario, acábenlo o bájenlo. Y fue tema de muchas campañas, fue tema de campañas en consejo y en alcaldía. Claro, entonces hoy hay debate a las 4 de la tarde, hoy está citado porque como abandonaron el recinto, entonces suspendieron y aplazaron para hoy la sesión. Entonces bueno, yo lo que hago aquí es un llamado al consejo de Barranca Bermeja, piensen en las familias de Barranca Bermeja, en aquellos que se salieron anoche, que fueron a todos los barrios de la ciudad, piensen en las familias a las cuales ustedes les dijeron que se podía bajar el alumbrado. Aquí no es capricho, hay un estudio técnico que se entregó al consejo, hecho por una consultoría que fue al consejo ayer y explicó todas las razones. De acuerdo con el alcalde Alfonso El Hach, se estarían cobrando excedentes que ya no son necesarios, producto de un plan de acción que ya se cumplió. Además, pidió a la Procuraduría Provincial a que acude al consejo, ya que existen unas responsabilidades disciplinarias y fiscales, debido a que ya se encuentra el estudio que demuestra la viabilidad de la reducción de la tarifa del alumbrado público.